Te voy a explicar por qué salió el código. Estamos en la página de la Romy que es verdad. Estábamos diciendo que por qué a Justin Bieber le habían llevado a la niñita y todo eso, porque ella lloró por el cacete. Entonces, ¿está para decir? Mátense. ¿Y por qué? ¡No! ¡Por qué no se ha quedado en el cilindro! ¡Pero qué! ¡Por qué no se ha quedado en la cama! ¡Nada! Tenemos la mejor cara de la... ¡Nada! 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 ¡Dios! ¿Suscríbete al canal?